Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Love vamos a hacer una lectura para ver qué te esconde tu persona especial o qué no te dice. Vamos a ir mirando cada uno de los signos, vamos a ver qué está pasando en cada uno de los signos con la persona y con quien tú piensas. En quien tú piensas cuando le diste clic a tu signo al video, esa es la persona que vamos a ver o nos vamos a enfocar. ¿Qué te oculta? ¿Qué no te dice? ¿Qué siente o qué piensa por ti? No se trata de ti directamente, sino de tu persona especial. Así es que vamos a ver sin más preámbulos qué está pasando o pensando tu persona especial. Ok, Géminis, vamos a ver qué pasa con tu persona especial. ¿Qué sucede con tu persona especial que piensa? ¿Cuál es la situación que siente o qué acciones va a tomar en cuanto a ti? Si hay una separación, si esta persona va a volver. Si ustedes tienen problemas y se van a resolver. Esta persona tiene muchas responsabilidades y está tratando de encontrar una independencia económica. puede ser que se quiera liberar de una situación que tiene. Esta persona acepta como que hay muchas cosas que no se pueden ahora mismo. Veo que disfruta mucho tu compañía. Y veo un sentimiento o sentido de querer hablar, de comunicarse. Puede ser que esta persona tenga familia, tenga hijos. Esta persona siente verdadero amor hacia ti, incondicional o física y emocionalmente. Esta persona se siente que tú le das balance. Y esta persona realmente puede ser que te haya dado la percepción de que no quería algo serio contigo. Esta persona no está disponible emocional o físicamente. Puede ser que tenga un compromiso. Pero se siente muy atraído hacia ti. Esta persona siente que lo arruinó todo contigo. Puede ser que te haya decepcionado mucho o hecho una falsa promesa. Esta persona te desea mucho. También ve la vida diferente después que te conoció o entró en tu vida. Quiere estar contigo desesperadamente. Esta persona siente que te abandonó y también se abandonó a sí misma o a sí mismo cuando te dio la espalda o te decepcionó. Quiere reconciliarse contigo. Para alguno de ustedes puede ser que haya habido una separación de un matrimonio y esta persona lo lamenta muchísimo. Esta persona tiene un ego muy grande y guarda sus sentimientos ocultos. También corre de sus sentimientos. Esta persona siente que necesita tiempo. Se siente con el corazón destrozado. Le duele la separación entre ustedes. Esta persona mira tus fotos. Se siente incómoda si tú estás tratando de hacer tu vida, Géminis. Esta persona quisiera volver contigo. Quiere dar un chance, una oportunidad a la relación. Se pregunta si tú esperarías en él o en ella o si te reconciliarías. ¿Qué piensa la persona de Géminis que tiene en mente? No deja de pensar en ti. Quiere ofrecerte algo. Quiere comunicarse o ir a verte. Esta persona trabaja mucho. Puede ser que haya algo legal y guarde silencio por ahora. Esta persona o tiene compromiso o ustedes terminaron un compromiso. Esta persona se pregunta si tú todavía sientes algo por él o por ella. Si todo terminó. Si valdrá la pena tratar. Hay distancia, pero veo que es emocional más que todo. Esta persona quiere salir de la confusión. Quiere alejarse de un sitio donde está o con quien está. Tiene mucho miedo de ofrecerte amor y que le pongas resistencia o que le digas que no. Esta persona siente que tú eres su alma gemela. Esta persona siente como que fue un error, una separación o le dieron un mal consejo. Esta persona te dio la impresión equivocada. También siente que tú eres su sueño hecho en realidad. Te espía en los medios sociales y veo que va a haber una comunicación. Esta persona está manifestando cambios. Aquí yo veo que hay un cruce y un engaño. Puede ser que hay una relación de por medio, de compromiso. ¿Qué acciones va a tomar la persona de Géminis? ¿Va a ir a verte? ¿Qué siente la persona de Géminis? ¿Quiere un nuevo comienzo contigo? ¿Una nueva oportunidad? ¿Qué quiere hacer? Hay una situación de familia o algo familiar o algo kármico, tóxico. Que esta persona no puede salirse. Y por eso la lentitud puede ser también manipulación o algo que tiene que ver con hijos. ¿Qué más necesita Géminis saber? Esta persona tiene sentimientos románticos. Te observa. Está motivada a estar contigo. Está muy frustrado de verte sonreír. Siente que tú huyes de sus manos o de su corazón. Esta persona está en silencio. Puede ser que no se hablen. Pero no te suelta, no te olvida. Se siente en caminos cruzados o confundido. Y esta persona está muy enfocada en su vida profesional. Puede ser que alguno de ustedes trabaje con esta persona. O tengan un negocio en común o algo así. Esta persona quiere dejar ir a algo o a alguien. Esta persona trata de encontrar consuelo. Se siente como desesperada. Y siente que hubo muchos problemas y muchos bloqueos o hay mucha gente en el medio. Puede ser que también haya muchas opiniones. Y aquí hubo un engaño. Aquí hubo un engaño o un triángulo amoroso. Bueno, Géminis, yo espero haberte podido ayudar de alguna forma u otra. Yo veo que viene comunicación. Esta persona no aguanta más. Y te espía en los medios sociales. Esta persona quiere hablar contigo. Espero que esta información te sirva. Y que llegue a la persona correcta. O a las personas que están en este tipo de situación. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Por favor, dale me gusta. Comparte. Suscríbete. Bye, bye. ¡Gracias!